Gran Misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Porque el socialismo sin trabajadores sería igual a nada, sería igual a cero. Proletarios, trabajadores, trabajadoras, ustedes deben ser el alma del nuevo socialismo del siglo XXI, venezolano y más allá. El compromiso del personal de la Gran Misión Transporte Venezuela es garantizar el ingreso y permanencia segura en los espacios aeroportuarios. Con mano de obra revolucionaria fueron elaborados los túneles de desinfección gracias al desarrollo tecnológico del personal y en respuesta al llamado productivo del presidente Nicolás Maduro. Nosotros los trabajadores de Bayer Mérida comprometidos con la revolución bolivariana estaremos para vencer frente a los ataques contra nuestra patria. Gracias al ingenio y el talento de nuestra fuerza laboral hemos diseñado e instalado cabinas de desinfección contra el COVID-19 para garantizar los protocolos de bioseguridad durante las operaciones aéreas. Bueno, me parece excelente la iniciativa que ha tenido el Ministerio de Transporte y Bolivariana de Aeropuertos de destacar el esfuerzo de los trabajadores en la creación de la cabina de bioseguridad. Totalmente operativas, las cabinas fueron instaladas en los aeropuertos de Mérida, Juan Pablo Pérez Alfonso de El Vigía y la sede administrativa de Bolivariana de Aeropuertos en Caracas, diseñadas para velar por la protección del pueblo. Los que se levantan todos los días y le dan un beso y le dan un beso y una bendición a su hijo y lo llevan a la escuela y luego se van a producir y hacer que este país funcione, yo les doy las gracias a ustedes. Gracias. Mil veces gracias. ¡Clase Obrera de la Patria!